La salida formal de John de Luisa de la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol y el nombramiento del candidato único Juan Carlos Rodríguez como nuevo titular del organismo serán los puntos de partida de una de las asambleas de dueños más importantes de los últimos años. Este lunes 22 de mayo se darán cita a los propietarios de los 18 clubes de la Liga MX en las instalaciones de la Federación en Toluca para formalizar la llegada del nuevo presidente, Juan Carlos Labomba Rodríguez, un ex ejecutivo de Grupo Televisa y Univisión que presentará a los dueños su proyecto con algunas propuestas de cambios estructurales en el fútbol mexicano tras el fracaso de la selección nacional en Qatar 2022 y el declive competitivo de la Liga en los últimos años. Estamos en crisis en lo deportivo, se han quitado competencias internacionales muy importantes como la Copa América o la Copa Sudamericana o Libertadores, en donde el futbolista mexicano desarrollaba mucho más cualidades y desarrollaba mucha más experiencia para competir a nivel mundial. Yo creo que eso también ha bajado mucho la competencia y ha bajado la calidad de nuestro fútbol. Dentro del proyecto de Rodríguez, está poner a votación de los dueños la venta centralizada de los derechos de transmisión de la Liga fuera de México, establecer un fair play y control financiero para los clubes, reducir los jugadores extranjeros por equipo, regresar el ascenso y descenso, acabar con la multipropiedad en el corto plazo, reforzar la estructura de fuerzas básicas de los equipos, así como un plan de crecimiento comercial y deportivo para las selecciones nacionales. Siempre he estado peleando por mejorar el fútbol mexicano porque haya más jugadores mexicanos en el extranjero y no se puede, como se están tomando estas medidas, ese anhelo que tengo del fútbol. ¿Por qué? ¿Cuántos extranjeros? Eran 10, ahora parece que son 8. No hay descenso, no estamos en la Libertadores, no estamos en la Copa América. En fin, se han cometido una serie de errores que definitivamente nos han atrasado en el fútbol. El nuevo directivo presentará el presupuesto de las selecciones nacionales para el ciclo hacia el Mundial 2026 y retomará algunas propuestas presentadas en enero pasado por su antecesor John de Luisa y por el presidente de la Liga, Mikel Arriola, así como las de algunos dueños influyentes como el de Grupo Pachuca, Jesús Martínez, o el de Grupo Orlegui, Alejandro Irarragorri. El ascenso y el descenso, el tema de los no formados y los formados, el tema del formato de competencia, el tema de participación en otras copas, en los clubes, a nivel clubes, estoy hablando de clubes, y el tema de multipropiedad. Sin duda coincido en que son temas que hay que apuntalar, pero no coincido de ninguna manera que eso tenga que ver con los resultados de la selección. La afición está hasta la madre de lo que hemos hecho mal, ¿entiendes? La buchea no fue para Ochoa y no fue para ellos. Nosotros somos los responsables, José Ramón, porque hemos tomado las malas decisiones. Los temas fundamentales que afectan al fútbol mexicano estarán el lunes sobre la mesa. De los dueños depende qué cosas cambiarán. Del 2000 a la fecha, estos han sido los presidentes de la Federación Mexicana de Fútbol y los conductores, Justino, Decio, John de Luisa, antes Enrique Borja, Guillermo Cañedo, salieron de la misma oficina, salieron de la oficina de Televisa y Juan Carlos Rodríguez también tiene ese mismo antecedente de haber trabajado en el desarrollo de TUDN. Yo, y aquí hablo en primera persona, tengo el gusto de conocer a Juan Carlos desde 1998, cuando manejaba el negocio familiar, trajo la marca Diadora a México. Después se involucró en un proyecto de radio que teníamos con Francisco Javier González como director comercial y la verdad es un tipo brillante, es un gran negociador desde el punto de vista de negocios, es alguien que no tengo la menor duda puede sacarle un gran beneficio desde ese perfil al fútbol mexicano y le deseo mucho éxito. Aquí la parte que vale la pena es todo lo que se mencionaba en esta misma pieza, todo lo que tiene que ver con la parte deportiva que también pide a gritos atención desde hace rato y que se ha convertido en un nudo gordiano que parece imposible de resolver. ¿Qué le dirían al nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Por dónde empezar hacia adelante? ¿Qué necesita el fútbol mexicano, Mario? Comienzo contigo. ¿Por qué empezar? Bueno, primero, lo más importante de unión, unión es que si es el presidente, el total apoyo, unirse en cuanto a toda la idea que hemos planteado y manejado, opinado, buscado, todo el mundo dice, de todo lo que tiene que mejorarse en el fútbol, yo creo que se tiene que mejorar un montón de cosas y lo más importante, yo creo que un golpe de autoridad, es decir, es importante que se ponga el moño este de frac, el que tiene, y decir esto es así y hacer cambios estructurales que deportivamente los necesitamos. Oye, hablabas de total apoyo, ¿se ha tenido total apoyo para quien se pone en ese puesto? Cuando ves los grupos de poder y cada quien jala agua para su molino, ¿eso va a tener eso? Es que esa es la principal tarea, por eso decía Mario hace un momento, unión, pero qué complicado va a ser porque Grupo Orlegui quiere una cosa, porque Grupo Pachuca quiere otra, porque... Y aparte pugnas entre grupos. Sí, Grupo Tijuana, exactamente, ¿no? ¿Cómo vas a limar de la noche a la mañana todas esas asperezas? Ahora, mencionaba el tema él de lo deportivo, se mencionaba, pero ahí lo veo yo un poco complicado, ¿por qué? Porque el tema de la reducción de extranjeros es cierto, pertenece al club de dueños, pero eso pertenece más a una decisión de la liga. Claro. Y eso pertenece a Miquel Arriola, el tema de los descensos, Miquel Arriola, el tema de reducir extranjeros, Miquel Arriola, el tema... O sea, esa es la cuestión de cómo entonces él, desde su gestión, puedan influir o acordar con Miquel Arriola, como para que Miquel Arriola tome esas decisiones. Tú mencionabas hace un momento, él como hombre de negocios, por supuesto, y ojo, la selección de por sí, independientemente de quién esté en el puesto, se vende sola, con él se tendría que vender mucho más, no quiere pensar. Es muy lucrativa la selección, sí, pero sí creo que el modelo de negocio de la liga sí requiere una mano muy importante, porque no me puedes decir que es algo atractivo para los inversionistas, ¿por qué no genera nuevos inversionistas? ¿Por qué tenemos multipropiedad? ¿No será que el modelo de negocio no es exactamente el mejor para provocar que otros inversionistas se acerquen? Creo que ahí hay una gran área de oportunidad y creo que Juan Carlos podría meter mano ahí. La cuestión es que equipos como Guadalajara, como América, que registran mucho rating en televisión, decir, bueno, pero yo por qué voy a entrar a un pool para que la liga se venda, no sé, en 100 pesos, y después de esos 100 pesos a mí me van a tocar 8 cuando ahorita me tocan 12, por ejemplo. Entonces, ese es también el inconveniente, ver qué tan dispuestos están los dueños de clubes para decir exactamente que se vendan de manera colectiva los derechos, tanto en México, de los equipos como de la selección y fuera también. Por dónde, Bordas. Eso ayudaría muchísimo para que también otros clubes tuvieran un poquito más de posibilidad económica y que la liga sea mejor. Y si la liga tiene un mejor nivel, obviamente la podrás vender mejor y todos saldrán ganando. Sí, lo dice bien Dionisio, la liga se vende, se vende bien, la selección se vende y se vende bien. Yo creo que hoy habría que buscar vender la liga a Europa, porque increíblemente la MLS se ve más en Europa que la liga mexicana, cuando la liga tiene mucho más tiempo y tiene equipos más conocidos que los de la MLS. Los de la MLS son conocidos porque obviamente uno juega en Miami, uno juega en Nueva York, otro juega en Los Ángeles, pero por las ciudades, no por los equipos, no por lo que han representado. En Europa antes que la liga MX se ve la liga argentina, la MLS, la liga brasileña, antes que la liga mexicana. Sí, entonces yo creo que sí sería algo bueno intentar entrar y a lo mejor para entrar en ese mercado sí tendrían que entrar como paquete. Allá sí. No es decir, yo me vendo de tal manera, no, allá es todos iguales. Yo creo que algunas ideas seguramente hay que tener para hacer que la liga crezca en todos los sentidos, no solamente buscando en la parte que nos compete o que nos interesa más que es la parte deportiva, que sí creo que es la que te va a dar los fundamentos para poder ofrecer y vender mejor un producto. Entonces, si no tienes una liga que eleve su nivel, difícilmente vas a poderla vender mucho más fácil. Creo que hacer que los extranjeros que llegan a México sean de mejor calidad, eso nos va a ayudar más. Más que traerte cualquier cantidad de extranjeros o que vengan cinco o jueguen cinco, o sea los que sean, que sean realmente de calidad porque la liga mexicana tiene capacidad económica para hacerlo. Para cómo se manejan las cosas en el fútbol mexicano, toda esa larga lista de pendientes que hay en el terreno deportivo y que muchos atañen a la liga, ¿puede el presidente de la federación provocarlos? Sí. ¿Sí? Por supuesto. Por supuesto. Con lo que tú decías hace un momento, ¿no? Con unión, etcétera, etcétera. Lo más importante es que la idea todos la sabemos y simplemente que se haga y que se apoye, porque es necesario. Y que le den tiempo, porque van a querer un resultado inmediato, ¿no? Darle tiempo a quien está proponiendo algo, porque si no a la primera sí. Sí, pero que funcione en dos meses. Oye, espérame. Bueno, sí tiempo. ¿De qué se trata? Pero además que estén abiertos. ¿Y a qué me refiero? Escuchamos una declaración también del señor Iaragorri cuando decía, bueno, yo no creo que los resultados de la selección tengan que ver por el formato o el sistema de cómo está nuestra liga en México. Claro que sí. Por eso, pero sí. Totalmente. Muchos tienen esa... Por eso, pero él dijo, no, entonces ya desde ahí hay una resistencia, ¿no? La visión del directivo es, a mí lo que me interesa... El equipo. Es mi equipo, que esté lleno el estadio, que ganemos, que podamos llevarles títulos y tener tranquila a mi afición. Y encuentras mucha resistencia para ese cambio de formatos, ¿no? Entonces, yo creo que si hay un modelo de negocios que les dé a ganar a todos, entonces podrían irse introduciendo algunas mejoras en beneficio de la parte deportiva. Pero ya desde ahí hay un palo en la rueda, ¿no? Es la única opción. Lo que dice Iaragorri. Pues es una resistencia. Sí, esa la encuentras no solamente ahí, te la dicen varios directivos, ¿no? ¿Es la única opción que se tiene? ¿De presidente? Sí. Es candidato único. Sí, 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 sí. No hay más. A menos que tú levantes la mano, ¿no? ¿Vas? Yo la puedo levantar hasta las dos. Bueno, todo esto ocurre. Recordemos cómo se da el caso John de Luisa. Sí, creo que la coyuntura era después del Mundial. Anuncia que continúa después del Mundial, pero evidentemente no era el mismo terreno el que estaba pisando. Mucho éxito para Juan Carlos.